Buenos días, Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo de la Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3155 del 16 de octubre del 2021, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Super chance de tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el... Tres... Seis... Nueve... Nueve. Repito, el número ganador es el 3699. Felicitaciones a los ganadores. Es un momento de ganar con super chance. Nos esperamos en el próximo sorteo. Feliz día. Feliz día. Feliz día.